¿Qué tal amigos? Yo soy Luz y tengo en mis manos unos pixeles, algo bastante entretenido porque son gomas, es de parte de Bandai, así que acompáñenme a ver de qué se trata. Vamos a hacer el unboxing y para eso está conmigo... ¿Pero tú, Silvia? Y yo soy Avita. Es una fábrica para hacer gomas. ¿Cuántos de ustedes, juego amigos, alguna vez quisieron hacer sus propias gomas? O sea, eso está padrísimo, ¿no? Gomas que borran y borran bonito para que hagan estos regalos para los compañeros, para la familia. Hay diferentes tamaños, hay diferentes sets. Este es de fashion, de moda, lo que son dulces, animales y frutas. Este trae todo un poco. Este es el deluxe pack. Es el sueño del coleccionista de gomas. Sí. ¿No? Tener una fábrica de gomas. Sí, una fábrica de gomas. Después de coleccionar gomas. Hasta fábrica de gomas. O del coleccionista de cosas de papelería. Me gustó esto, que viene diferentes contenedores para poderlos ir poniendo aquí, ya sean completos o por pisecitas, lo que son los patrones. Y estas creo que es la parte más interesante y más importante, que es para darle la forma, para esos espacios donde no va a ir la goma, lo podamos poner. Contiene una guaflera, que es lo primero que vamos a abrir. Es increíble que haya herramientas. Esto se quita para poner el patrón abajo, me quiero imaginar. Con ponencia. Esto es para sellarlo dependiendo del tamaño. El corazón, el menino. Y aquí está, para que ustedes puedan hacer y diseñar sus propios modelos. El unicornio necesita azul, blanco, rosa y amarillo. Creo que es el rosa fuerte y amarillo. Hay que dividirlas, porque cada uno de estos prismas son una gomita que vamos a ocupar. Entonces las vamos a dividir. Sí, necesitan dos amarillos. Que necesitamos cuarenta y dos. Ok, de las rosas. Doce. Este va aquí. Vamos a hacer la primera goma. Ya terminé de poner las piezas del unicornio. Sí, se lleva bastante tiempo. Está padre con las pinzas, lo intenté. No pude. Esta otra. Ok, lo que sigue es poner tantita agua. Vierta media cucharadita de agua sobre la superficie de la goma de borrar. Ahí está. Media cucharadita, nada más para que se hidrate. Y pues la siguiente parte se la imaginarán, amigos, porque va al microondas. Para que se haga nuestro... Cerramos hasta que escuchemos clic. Aquí, detalle importante, porque si no, no cierra. Vamos a sacar la plantilla. Y ahí está, el clic. Pues vamos a hacerlo. Y bueno, amigos, después de meterlo un minuto y medio al microondas, vamos a ver qué pasó. Ahí está. Choco, choco. La magia de la goma. Ok. Hay que quitarlas con mucho cuidado. Ahí está. Ya lo pudimos sacar. Estas partes no se derriten. Qué padre. Para que pueda quedar justo la forma del unicornio. ¡Sí! ¡Bonito! Me gusta que estos sí vienen bastante bien sellados. Y de esto pasamos a esto. ¡Qué bonito! Y ya tienen su goma de borrar. Pues vamos a que las chicas hagan cada quien el sueño. Bueno, yo voy a hacer al gatito. Vamos a ver qué tal nos queda esto. Y bueno, juego, amigos, ya acabé. Aquí está el gatito terminado. Y le vamos a poner su agua para hidratarlo. ¡Ah! Y después que se meta a hornear. ¡Ay! ¿Qué creen, juego, amigos? Tienen que estar muy al pendiente de la potencia de sus hornos de microondas. ¿Por qué? Puede pasarles esto. ¡Nya! ¡Bimim! Aplicamos, cambiamos entre mi gomita y la desidia de horno. Y de repente abrimos la puerta y sale un cacho de bomba. ¡Sí! Por eso trae aquí una advertencia. Sí, hay que checar bien eso. Es que al otro sentimos como que le había faltado un poquito. Y a este le pusimos ligeramente más y fue fatal. Error fatal. Error fatal. Bye. ¡Yay! Pues ahora vamos a hacer uno nuevo. Y por supuesto tiene que ser un panda. Así que, ¿qué les parece si lo iniciamos? Y vamos a rellenarlo. Vamos a echarle agua. Vamos al micro. Y sí, está padre, está sencillo, pero sí requiere un adulto. Sí, necesitan un adulto. Cerramos. Que haga clic y se va directo al micro. ¡Yay! Pues ya salió del micro. Y vamos a ver. ¡Chon, chon, chon, chon! ¡Ay! 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 Pero tenemos que seguir experimentando con los minutos porque vean. Aquí se pasó un poquitito todavía. Y miren qué bonito quedó. ¡Quedó muy bonito! ¡Panda Kawaii! Están bien padres para hacer las gomas. Y bueno, juego amigos, ya quedó, quedó de una forma un poco extraña, comentados en algún momento que el microondas fabuló. Cambiamos el microondas y para calcular la temperatura, dice dependiendo cuántos watts tenga tu microondas, es la temperatura que tienes que poner, ¿no? Con el primero funcionó súper bien, un minuto treinta, porque sí, ese horno creo que no calentaba tanto. Al cambiar del horno y meter Silvia a su gatito, este fue el resultado. Con el mismo tiempo. El uno treinta nos derretió la goma y sí tuvo algunas repercusiones en nuestra guaflera. ¿Qué quiere decir esto, amigos? Que si ustedes lo van a hacer uno, se calienta muchísimo, horrible, entonces no se puede dejar a los niños solos. Sí, tienen que tener supervisión. Tienen que tener justamente a papá, mamá, hermanos, alguien mayor apoyándolos. Y si no saben cuánto calienta su horno, yo les recomiendo, porque ya en la segunda ronda, que ahorita les contaremos esa, aquí dice que es un minuto diez lo menos. Nosotros lo hicimos con treinta segundos. Hay que irlo como tanteando. Sí, o sea, nosotros les recomendamos que empiecen con veinte, treinta segundos. Si no quedó, se van a dar cuenta porque se siguen desarmando las piezas. Ponen los otros veinte segundos y así váyanse hasta que encuentren cuál es el tiempo para su horno. Porque aquí tenemos justamente la segunda que hicimos, que fue el de Abby. Vean cómo quedó, de que se derritió un poco. Y al momento de sacarlo, por ejemplo, esto es... O sea, la goma sí se dobló. Son cosas que hay que tener cuidado. Silvia volvió a hacer su gatito conejito. Y ya quedó. Todavía siento que puede quedar un poco mejor, pero ya solidificó. Justamente pensando en esta, este fue con treinta segundos, sí cerró bien. Este que fue con cuarenta segundos, ya se estaba derritiendo. Pero es porque era un microondas extremadamente nuevo, salido de caja recién estrenado, algo así. Y se nos quemaron. Y este es con un microondas ya más viejito, quedó bien. Pero sí tenemos que tener cuidado de eso. Es muy, muy, muy importante que los peques no estén solos. Está muy divertido, es muy entretenido y aparte fomenta mucho la creatividad. Pero pues sí, hay que tener siempre esa alerta con un adulto. Los dejamos también con una información de que parece que pueden descargar más plantillas, ¿no? Sí, más plantillas en la página. Muchas gracias, chicas. Gracias. Nos divertimos mucho. Sí, gomas. Es lo nuevo que trae Bandai, ya está llegando a todas las tiendas. Es muy padre, hay sets más pequeños y hagan muchas, muchas gomitas. Y tengan regalos increíbles para todos, la familia, amigos y demás. Gracias a Silvia, gracias a Abby, yo soy Luz. Y nos vemos a la próxima con más de juegos fuertes y coleccionables. Compartan el video, déjenos sus comentarios, sus likes y todas esas cosas kawaii. Besos, los quiero. Gracias. 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 Gracias.